Buenas tardes, gracias, presidente. Buenas tardes, señor Sánchez. Primero, una puntualización. Usted fue elegido con 189 votos, todos correspondientes al Partido Popular, ni uno de otra fuerza política que no fuera al Partido Popular. Eso es un nombramiento a dedo, a juicio de nuestro grupo. La pregunta que le formulo es la siguiente, y es qué plan tiene usted o hay en RTVE para la transformación digital. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Vila. Le recuerdo que fui elegido por 189 representantes del pueblo español. Para usted podrá significar lo que quiera, pero para mí representa eso. Le contesto. Mire, desde RTVE, estamos trabajando en las áreas de estrategia, posicionamiento, contenidos y negocio en el nuevo escenario. Desde la Dirección de Tecnología se trabaja en identificar las mejores soluciones tecnológicas en este nuevo entorno. En RTVE se trabaja en nuevos contenidos. En definitiva, estamos trabajando desde las áreas más implicadas en estos procesos de transformación digital para tratar de converger en un futuro cercano, en un modelo que permita a RTVE, como principal empresa pública del sector, solventar con garantía otros 60 años más, como los que acabamos de celebrar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Sánchez. Señor Vila. Gracias. Bueno, de la respuesta deduzco que no existe a día de hoy ningún plan, digamos, estratégico para acometer la transformación digital. Cosa que es preocupante, pero bueno, todavía estamos a tiempo de solucionarla, teniendo en cuenta, además, que acaba de caducar el mandato marco y es un buen momento para acometerlo y dotarlo de presupuesto para llevarlo a cabo. La transformación digital no solamente es una cuestión de adaptación a los nuevos dispositivos y sistemas tecnológicos que existen. Para nosotros va mucho más allá y tiene que ver también con la democratización del servicio público al dar la posibilidad de interactuar al usuario, de ofrecerle contenidos, digamos, a la carta y de que el usuario al final sea un poco quien decida sobre los contenidos que el ente de RTVE va a emitir. Eso, para acometerlo, hace falta voluntad política, evidentemente, y, como digo, presupuesto. También una adecuación de la estructura para garantizar un seguimiento constante de esa interactuación que se tiene que tener con el usuario. Y eso redunda, y por ahí es por donde más dudas tenemos, en, digamos, restar poder corporativo y gubernamental para dárselo al usuario y a la ciudadanía, que desde nuestro punto de vista, digamos, que sería fundamental en un servicio público que tiene que garantizar una rentabilidad social por encima de una rentabilidad económica. Por otro lado, digamos que en la nueva industria o en las transformaciones que se están produciendo en la industria audiovisual, nos encontramos con plataformas que ofrecen contenidos de muy alta calidad. Creemos que en la transformación digital se tiene que hacer una apuesta clara por la calidad del contenido que produce RTVE, y eso se garantiza desde nuestro punto de vista también con la producción propia, dado que RTVE cuenta con los medios técnicos necesarios y, sobre todo, con los medios y los recursos humanos de los grandes profesionales que trabajan en RTVE. Y habría que dejar atrás un modelo de externalizaciones que se está llevando a cabo desde que está el Gobierno del Partido Popular y usted como presidente para ir a un modelo en el que, por lo menos, se cumpla lo que pone en el mandato marco de producción propia entre un 55 y un 60%. Ha citado usted, y termino con esto, el 60 aniversario de RTVE, y ese es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer en el ente público de RTVE, que externalizaron ustedes la producción, elevando el coste hasta 1,1 millón de euros cuando desde RTVE se podía haber hecho en producción propia. Gracias, señor presidente. En fin, no hay tiempo para esto, pero veo que su señoría también carece de información adecuada, porque no se corresponde con la realidad estas últimas apreciaciones suyas. En cualquier caso, y ciñéndome a su pregunta, le voy a enumerar alguna de las iniciativas que ya estamos haciendo. Hemos lanzado proyectos internos de transformación digital en la producción, implantación de proyectos internos de transformación digital de nuestra oferta de contenido y de nuestra relación con la audiencia, captación de talento externo, impulsa visión RTVE como acelerador de empresas medianas y pequeñas audiovisuales y que permiten a la corporación captar sus innovaciones y facilitar sus crecimientos, puesta en marcha del proceso de innovación interna y puesta en valor del talento entre los empleados de la corporación, lo que llamamos el proyecto INNOVA, puesta en marcha y seguimiento de observatorio focalizado en áreas estratégicas de nuestro negocio, colaboración con otros agentes nacionales y privados y un proyecto de internalización de I más D más I. Todo eso es lo que está en marcha y más cosas que por el tiempo no podría haber. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.